vamos diego que es hora de tus vídeos estamos en un nuevo videito y bueno como he dicho en el anterior vídeo hoy traigo este intercambio de humor a través del monólogo y creo que me ha informado bien que este humorista es uruguayo que la verdad que he visto uno de sus monólogos y es bastante bueno no sé si es monólogos un tipo de show es germán medina la verdad que el tío es muy bueno y bueno voy a reaccionar con ustedes a uno que encontrado que es del cazamiento este no lo he visto normalmente los vídeos que veo lo veo aquí con ustedes directamente no los veo yo antes previamente y bueno vamos a escuchar a germán medina es el momento que dicen otra vez en sí y seguimos igual igual veo la diferencia entre parejas y pareja no acá están como que la novedad que dure lo que dure no pasa nada si no vamos ya no vamos ya si no vamos a las tres de la mañana no pasa nada lo que está casado hace mucho está diciendo que dura hasta pasado mañana porque voy a volver y me voy a encontrar con ella ok casamiento vamos de casamiento gente hay un casamiento así está el mundo es donde quedó el amor gente está lindo casamiento no está está lindo casarse no recreíble está bueno además quien no se casó levanta la mano quien no se casó vamos arriba arriba la mano que felicidad en esas caras gente bella que lindo que lindo viste lo que no se casó viste que o sea que lo más lindo les pregunto sobre toda la gente que nunca se casó ok que lo más lindo que tienen los casamientos la fiesta uruguayos pobre como yo qué lindo ir a hacerle un baño a esa gente no comer y chupar hasta que tengan que embargar todo te vas a ir de luna de miel a la tuna te vas a ir de luna de miel sabés cómo te voy a comer te voy a chupar todo pero escuchamos una cosa porque hay un grupo de claro mira los pobres ahí qué lindo ahí quédense tranquilos que al final del show vamos a sortear un kilo de tangerina ahí eh está todo bien con los casamientos con la cola con la comida así como que pero pero de verdad póngame algo que valga la pena como yo paso a hambre no sé si le pasó yo paso a hambre y viste que votas con hambre y mira para el costado y que ves a los niños con su menúqui nugget hamburguesa alta así que vos te dan ganas de ir a secuestrarle la comida a esa botija no vos estás con tanta hambre vos te dan ganas de ir a secuestrar la comida a esa botija 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 ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿viste la canción de señora vaca? señora vaca señora vaca ¿te gusta mucho? bueno la mataron y la pusieron en tu plato va a ver la comida te dan ganas te dan ganas para mí lo que me llama la atención es que yo no estoy acostumbrado de verdad yo no estoy acostumbrado a esa comida como más cheta más cajetilla de verdad no estoy acostumbrado a esos catering como tan elaborados y a veces me ponen el plato adelante yo no sé si les pasa a ustedes como no estoy acostumbrado a ese tipo de comida me ponen el plato adelante yo lo miro ¿cómo habla? y no sé qué se puede comer y qué no jajajaja viste que te atraviesan un palo y vos decís es un barquillo es un palo me voy a romper una muela en una casa está en el casamiento con una muela menos hola hola felicidades felicidades viste que es complicado entonces claro ¿qué es lo que hace? hacer lo que hacen los pobres todos los pobres lo que hacemos ¿qué hacemos? ver lo que hacen los demás ¿entendés? entonces está como ¿estás caliente? ¿estás caliente? ¿qué pasa? los casamientos hay una cosa que a mí me llama mucho la atención hablábamos de los niños ¿verdad que en los casamientos hay muchos niños? mucho niños mucho hay que atar a esos gurises usted dice ¡ay qué ordinario, qué ordinario! los padres seguramente dicen los propios padres a medida que pasan la noche son los que van perdiendo cariño por esos gurises ¿verdad? ¿verdad? a las 8 de la noche lo viste en divino ¡ay qué lindo precioso! a las 8 de la noche, 11 de la noche los ves a los padres con los botijas en brazos así y piensan por adentro ¿por qué habré tenido un botija? no volará esta botija claro porque 11 de la noche 1 de la mañana ¿qué pasa? se lo cajan a algún tío, algún padrino, alguna abuela, algún abuelo porque no se lo fuma más ¿qué pasa a las 3 de la mañana? los padres están mamados los niños tienen sueño ¿y qué hacen los padres? a las abuelas, a los tíos ¿qué hacen los padres con los niños? le arman una cama es verdad a mí me da intriga saber que no es que me quiera casar me da intriga saber qué es casarse para los que no estamos casados casarse es como mirar Titanic en 3D vos sabés que terminan tragedias pero querés vivir la experiencia que siempre, muchísimas gracias es verdad tío a mí de chico o sea yo he dormido en dos sillas tío en dos sillas me he dormido yo en dos sillas de madera madre mía que locura la verdad que no lo había o sea había visto eso lo ha descubierto hoy y la verdad que el tío tiene muchísima arte tío tiene una espontaneidad ahí y la velocidad con la que habla y los gestos que hace con la cara es muy gracioso bueno gente espero que os haya gustado hoy hemos traído un poquito de humor hay que también ponerle un poquito de humor a la vida con esto que todo todo que estamos pasando esto del COVID hay que también reírse un ratito eh así que espero que os hayáis reído os haya entreten... entretenguido iba a decir entretenido y nada gente os quiero familia un beso enorme nos vemos en la próxima hasta la próxima la próxima la próxima